Pasamos a la siguiente comunicación con el título Relevancia de las infecciones de transmisión sexual asintomáticas en una población de riesgo de hombres que tienen sexo con hombres, con cribado periódico, presentado por la doctora Palacios, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. Me han quitado el cajoncito que le han puesto a Eva. Me lo podían haber dejado a mí también. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias al Comité Científico por seleccionar este trabajo, que la verdad es modesto, muy simple, pero creo que transmite cosas que son importantes. No voy a insistir, porque ya venimos hablando durante el Congreso y en esta sesión especialmente, de la relevancia que tiene la ITS y cómo han ido aumentándonos. Y tenéis aquí estas gráficas, que creo que también han salido esta mañana, del incremento exponencial que estamos viendo de sífilis, de clamidia y de gonococo en nuestro medio. Una de las limitaciones, y lo acaba de comentar Eva, para controlar la ITS es que en un porcentaje muy elevado son asintomáticas, son con mucha frecuencia asintomática. Y por eso nos quisimos plantear analizar la relevancia de las infecciones de transmisión sexual que se presentan de forma asintomática en una población de riesgo, fundamentalmente hombres que tienen sexo con hombres y en los que realizamos cribado de forma periódica. Es un estudio monocéntrico que se ha llevado a cabo en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Málaga especialmente es una zona con una alta incidencia de infecciones de transmisión sexual por la Costa del Sol, que es una zona donde hay mucha cultura sexual dentro de este ámbito. Nosotros hemos incluido los sujetos, hombres que tienen sexo con hombres, que tenemos en programa de PrEP y pacientes con infección por VIH, también en seguimiento en nuestro centro, que también tienen riesgo para ITS. Y hemos analizado el periodo de noviembre del 22 a junio del 23. Nosotros a estos sujetos les hacemos cribado de ITS, pongo cada tres o seis meses, porque normalmente a los sujetos que están en PrEP sí que solemos ser más estrictos en los tres meses y luego los pacientes de VIH, pues depende un poco del riesgo que tengan. También es verdad que en los de la PrEP y un poco por la presión asistencial que tenemos, pues a veces a los que tienen menos riesgo, pues les damos un poquito más de margen. Entonces, entre tres y seis meses y siempre en todas las visitas se les hace serología de sífilis, serología de hepatitis C o carga viral de hepatitis C para los que ya fueran positivos y serología de VIH a los que están en PrEP. Y luego, pues se les cogen sudados de faringe, rectal y o orina. Pues bueno, estos son los resultados que tenemos. Han sido 1.244 hombres que tienen sexo con hombre, 788 en programa de PrEP y 456 pacientes con infección por el VIH. Y hemos diagnosticado 386 episodios de ITS. Eso es un 30% y no había diferencia en la proporción en los sujetos con PrEP o en los pacientes con VIH. La proporción de diagnósticos de ITS fue similar en ambos grupos. Las infecciones más frecuentes, pues como veis ahí a la derecha, fue el gonococo, supuso un 41%, clamidia casi un 25%, sífilis casi un 23% y clamidia de las serovariantes del linfogranuloma, L1, L3, un 9,5%. En más de un 20% de los casos, de los episodios, hubo infecciones de transmisión sexual coincidentes, venían con más de una ITS. Y dentro de los sujetos que estaban en PrEP no hemos tenido ninguna seroconversión. Y el dato que queremos resaltar y que nos parece importante tener en cuenta es que cerca del 78% de los episodios fueron asintomáticos. Y, por tanto, antes hablábamos de lo del cribado, de espaciar los cribados y tal, pues no podemos levantar el pie porque si no cribas no los va a diagnosticar y no puede ni tratar ni cortar la cadena de transmisión. En esta tabla presentamos los que son sintomáticos y asintomáticos en ambos grupos. Y, bueno, los diagnósticos en faringe, tanto de clamidia como gonococo, fueron prácticamente en todos los casos asintomáticos. La clamidia no faringea fue muy poco sintomática, tanto en pacientes en PrEP, un 15%, como en pacientes VIH. Y la clamidia L1-L3 y la sífilis sí fueron algo más sintomáticas, pero también en un porcentaje, pues bueno, el 63% asintomático de clamidia L1-L3 en sujetos en PrEP y el 55% en pacientes con infección por el VIH. Sin que hubiera diferencia en este sentido en la presentación clínica entre un grupo y otro. Por tanto, bueno, pues las conclusiones son sencillas. Las infecciones de transmisión sexual asintomáticas son muy frecuentes en una población de riesgo para estas infecciones, en hombres que tienen sexo con hombres. No encontramos diferencias respecto a la expresividad clínica en ninguna de ellas, entre sujetos en PrEP y pacientes con VIH. Y se necesitan nuevas estrategias de prevención para el control de ITS en estas poblaciones de alto riesgo. Y nada más, muchas gracias a vosotros y, por supuesto, gracias a mis compañeros, que somos los que compartimos a este volumen de pacientes y de sujetos, que la verdad es que han supuesto una sobrecarga asistencial diaria para nosotros, sin tener más recursos que los que ya estábamos. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntar, mientras tanto, por si alguien se anima, porque he visto el periodo de tiempo que tenéis y es verdad que, como bien has dicho, no a los VIH, los pacientes, aunque estén asintomáticos, lo hacemos probablemente con menos frecuencia que los usuarios de PrEP. Pero si habéis podido, y estos los datos que nos habéis mostrado son de prevalencia, si habéis podido calcular incidencia porque teníais tiempo de seguimiento o era imposible porque son usuarios que estén siempre en seguimiento, son nuevas consultas. No hemos calculado incidencia, es la prevalencia que hemos tenido en este periodo de tiempo en ambos. Pero la verdad es que a los pacientes VIH, hombres que tienen seso con hombres, en todas las visitas también se les hace el cribado. Lo que pasa es que habitualmente las visitas son más espaciadas que los usuarios de PrEP, salvo en aquellos que tienen ITS de repetición y que tienen prácticas de riesgo similares a los que están en PrEP. Porque es verdad que si se hubiese aproximado un análisis un poco a los de PrEP, ha coincidido que les hemos hecho más el seguimiento a los tres meses y a los VIH en seis. A lo mejor sí que podríamos saber un poco más, ajustar el seguimiento para un futuro a las siguientes recomendaciones. Muchas gracias. Pepe. Gracias, Sota, por tu presentación. La verdad es que es escalofriante y muy preocupante encontrarnos con un panorama tan frecuente y, sobre todo, tan oculto, porque un 70% de infecciones asintomáticas es pavoroso. La pregunta mía va dirigida a… Ya sé que las guidelines recomiendan los casos asintomáticos tratarlos de forma sistemática, pero yo no sé hasta qué punto no hay cierto sobre exceso de tratamiento en estos pacientes, sobre todo teniendo en cuenta que sí, que ya sé que tienen una… Aunque sea desde el punto de vista epidemiológico, por prevenir la transmisión, pero a veces se repite sin hacer… Se repite la PCR. Me estoy hablando de clamidia y de gonococo exclusivamente. Y sin haber hecho tratamiento, el siguiente test es negativo. Bueno, ya sé que la recomendación en general es a ser proactivos, pero me queda la duda de si no estamos siendo excesivamente proactivos. Y lo último, la última pregunta, gonococo, clamidia, desifilis, no hay nada que objetar, pero de micoplasma genitalium hay algo que… A tu opinión, ni lo miráis. En el panel que nos hacen a nosotros se hace micoplasma y nosotros no hemos tenido casos y desde luego sintomático ninguno. Y en lo que te refiero… A tu comentario sobre tratar, es verdad que a veces uno cuando lo está… O sea, cuando ve los resultados y llama… Porque nosotros le cogemos las muestras en la misma visita y cuando tenemos el resultado, si sale algo positivo, llamamos al paciente o al sujeto para decirle lo que tiene y le metemos la medicación en la tarjeta sanitaria. Y es verdad que a veces con las faringias dices, puf, esto… Pero las recomendaciones son tratarlas y se transmiten. Es que el que la tiene hoy en la faringe, mañana otro la puede tener, puede tener una uretritis o puede tener una infección rectal y si es una serovariante L1, L3, pues puede tener un linfogranuloma. Entonces, yo creo que, bueno, primero porque lo dicen las guías y yo creo que debemos seguirla y creo que tiene su razón de ser el tratarla, Pepe. Vale, gracias. ¿Estáis usando la doxiciclina para…? ¿Cómo estáis en ese asunto? ¿Cómo os lo estáis planteando? Estamos utilizándola y bastante, la verdad. Hay un póster, creo que es el… no me sé el número, el 101. El póster 101 que traemos los datos basales del número de sujetos que tenemos ya con DOXIPEP, que son 178, creo, los que vienen en el póster. Es verdad que al no estar aún recomendado, nosotros se lo explicamos a los pacientes, a los sujetos, les decimos la evidencia que hay y la mayoría te dicen que sí. Es más, a nosotros nos llegan muchos preguntándonos por la doxiciclina para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, al final, vamos, yo creo que incluso algunos se la toman por su cuenta, pero vamos, nosotros sí que lo estamos recomendando en sujetos de riego, en aquellos sujetos que tienen más de 10 contactos al mes, que ya han tenido alguna infección de transmisión sexual en el año anterior, la recomendamos. Y en ese ciento de los que traemos ahí, nos quedamos cortos, porque yo creo que hay algunos que a lo mejor no se lo hemos ofertado por el motivo que sea, porque se nos ha pasado, por ir con prisa o porque a lo mejor el sujeto ha dicho que no, pero sí, sí que la estamos usando. Muchas gracias por la presentación.